Hola David, hola Miriam, Pato, buenos días para usted y para toda la audiencia. Buen día. Bueno, queríamos comunicarnos contigo justamente para que después de lo que fue una frustrada elección el 14 de mayo, votamos dentro de nada el próximo domingo, ¿cuál es tu mirada acerca del escenario actual? ¿Qué estás viendo? Bueno, a ver, creo que lo primero que tenemos que hacer los tucumanos es celebrar una elección más, que es un hito importante para la consolidación de la democracia, nosotros tenemos una democracia muy joven y creo que a nivel federal las elecciones provinciales son muy importantes, ¿no? Entonces en ese sentido celebrar que este domingo vamos a las urnas, podemos elegir un nuevo gobierno y seguir en este proceso de consolidación no solamente de la democracia, sino también de las instituciones. Esto como importante a nivel cívico, ¿no? Y después pensando estrictamente en lo electoral, bueno, creo que podrían llegar a ser estas las últimas elecciones con el sistema electoral tal cual lo conocemos hasta ahora. Ahora, digo, los candidatos a gobernador firmaron un compromiso y hay trabajos ya realizados en torno a la modificación del sistema electoral. Habría que ver, bueno, cuál será el nuevo diseño del sistema electoral, qué es lo que se estará pensando, cómo se configurarán los sistemas de partidos, cuáles serán los escenarios. Desde tu mirada, ¿crees que hace falta modificar el sistema electoral? Porque, digo, hay un aspecto, claramente, que la ciudadanía genera algún ruido y que son justamente, que es el sistema de acoples, ¿no? Sí, a ver, yo personalmente soy un ferviente defensor de los sistemas de partidos fuertes y de los partidos fuertes. Este sistema de acoples, los sistemas donde se genera un proceso de atomización en el sistema de partidos, genera un profundo debilitamiento de los partidos políticos. Sin partidos políticos, bueno, es muy difícil que exista control, no solamente sobre las candidaturas, sino también sobre la gestión de gobierno. Entonces, partidos políticos fuertes implican mayores y mejores herramientas de accountability horizontal, es decir, de control intrapartidario, de control de gestión de gobierno, y eso siempre es muy positivo para las instituciones. Entonces, obviamente cuando uno diseña un sistema electoral, David, uno tiene que tener en cuenta muchísimos factores, entre ellos los sociales, los económicos, los religiosos, las etnias, etcétera, etcétera, y a partir de hacer un estudio muy profundo acerca de las características sociales de donde se va a aplicar ese sistema, pues bien recién ahí se genera el diseño. Y los diseños electorales son muy consensuados entre los distintos sectores que forman parte del arco político, por eso es que siempre un nuevo sistema electoral, un nuevo sistema de partidos trae negociaciones, acuerdos, diálogos, son procesos bastante largos, y la verdad es que celebro que ayer se haya dado el primer paso en ese sentido. Ahora, yendo a la cuestión ya más de partidos, digo, de acuerdo a lo que estás viendo vos, ¿crees que el peronismo va a ganar hasta acá? Hay, esto oficialmente, tanto desde el oficialismo como desde la oposición, están siendo circular resultados de encuestas, que son fotos, momentos, ¿no?, que uno no puede decir que se van a cumplir sí o sí, pero sí coinciden en que el peronismo va a ganar con cierta, no sé si decirle holgura, pero que va a ganar sin problemas a nivel provincial. A ver, sí, tal cual lo decís, David, las encuestas son fotos de momentos, y obviamente las fotos de momentos, los momentos van cambiando, y a medida que se acercan las elecciones, esos momentos pueden profundizar la voluntad popular o pueden generar cambios en la voluntad popular, depende de lo que pase en el momento exacto de la votación. Yo creo en ese sentido de que, tal cual lo decís, hay varias encuestas circulando que lo dan por ganador a nivel provincial, a nivel gobernación, lo dan por ganador al frente de todos por Tucumán, con una diferencia que puede llegar a oscilar entre los 8 y los 14 puntos, pero por ahí lo más interesante es ver un poquito más abajo y comenzar a analizar qué va a pasar en las distintas intendencias y si es que pueden haber algunas sorpresas en algunos municipios, y yo creo que por ahí la atención vamos a tener que ponerla en los municipios, porque posiblemente haya algunos cambios en algunos municipios importantes de la provincia, y eso, bueno, habrá que analizar cuáles son los factores que los pueden llegar a generar y por qué la voluntad popular decide por uno o por otro. ¿Crees que uno de esos municipios en donde potencialmente podría haber una sorpresa sea San Miguel de Tucumán? Es muy probable que pueda haber una sorpresa porque las fotos que estuvimos viendo en las últimas encuestas dan un margen muy cerrado y por lo tanto creo que dos o tres puntos porcentuales no son una diferencia que pueda definir una elección a 5, 6 o 7 días, porque hay también un margen muy importante de indecisos en las últimas encuestas que se hicieron, alrededor de 10 puntos de indecisos, que no sabemos si esa gente va a ir a votar, se va a decidir en el último momento, por quién se va a decidir. ¿Crees que al indeciso, por ejemplo, le puede afectar, estoy hablando en este caso de la oposición, porque es la oposición en la que gobierna San Miguel de Tucumán, esta virulenta, como nunca se ha visto ni siquiera en el frente de todos, esta interna a cielo abierto que está protagonizando por estos últimos días, juntas por el cambio a nivel nacional, porque se están diciendo de todos. ¿Crees que eso en la recta final puede afectar? Porque, te pregunto vos como politólogo, porque ayer una persona de la oposición me señalaba esto, que estaban mirando a ver si es que eso podía afectar, porque obviamente eso es el peor escenario que está sucediendo en la oposición a nivel nacional. A ver David, yo creo que toda situación intrapartidaria puede llegar a afectar el resultado de una elección, ya sea una cuestión vernácula o sea una cuestión nacional. ¿En qué medida lo va a afectar? Yo no creo que sea un factor fundamental de decisión en esos indecisos la cuestión nacional. Sí creo que últimamente hubo diversas situaciones que los distintos medios de comunicación fueron publicando, que bueno, claramente afectan la imagen de la fórmula local a nivel municipal, ¿no? Entonces, digo, la gestión, creo que hay un montón de factores que los indecisos los hacen a último momento tomar una decisión por un partido o por otro partido. La gestión, la situación intrapartidaria, los humores sociales de último momento, bueno, son factores y son variables que hacen que los indecisos al momento de ir a votar decidan el voto en blanco, quedarse en casa o votar una opción, ¿no? O otra opción distinta a la que gobierna. Bueno, esos factores hay que ver qué va a pasar en estos tres o cuatro días y cómo van a incidir en una elección tan cerrada como la que se viene viendo en Capital. Bien, la última cortita. ¿Crees que quedan... cuál es el porcentaje, en todo caso, que vos conoces de indecisos que hay todavía? En San Miguel de Tucumán hay un porcentaje de indecisos de casi el 10%, depende de la encuestadora, pero oscilan entre el 10 y el 12,5% y a nivel provincial es un poquito más bajo, entre el 8,5 y 9,5%. Bien, Javier, muchas gracias por este tiempo para el B12, seguramente te vamos a estar llamando después de las elecciones para que nos hagas una lectura, ¿no?, de lo que ha sucedido. Bueno, genial, sí, seguramente nos estaremos comunicando el día de las elecciones o después de las elecciones para ver cómo se configuran los nuevos escenarios a partir de la elección. Bien, hasta pronto, que tengas buen día. Muchísimas gracias, un saludo para todos. Hasta luego, estuvimos dialogando con el politólogo tucumano Javier Guío.